Viene Juan Palareña, va a intentar la jugada por detención este chabaco, este chabaco es rápido, este chabaco es recio, ahí está la jugada siguiente, pide perna, pide que la proqueta el tijo, vamos a irnos a la vuelta, vuelta Chichol, espale, parece buena salida, el hombre le grieta, el hombre se va, el hombre resiste, la vuelta, la vuelta está peleando, espale que porta, espale que porta, espale que porta, agárrese con todo, espale que porta arriba, el hombre se aprieta abajo, y hay que estar a pelea, hay que estar a destaca, agárrese con todo, háblale con pusa, háblale con vida de Dios, nos estamos viendo los tubos, háblale con pusa, háblale Chichol, vamos a ver, vamos a ver si es cierto, que dice el verdadero, lazo, 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 el pueblo busca corrales, el pueblo busca corrales, sí señor, echen el lazo, echen el lazo, echen el cabezal antipatientes, la vuelta, la ha dado por buena, ahí está, ahí está el cabezal, ahí lo lleva compadre, ahí lo lleva, cállale pa'l centro, cállale pa'l centro, mirata del Caribe, sí señor, mirata del Caribe de Culebra, ahí está, me daño, me daño, me daño. Música Música A usted le gustó la monta, a usted le gustó la monta, regálenle un aplauso al ganadero y al jinete, señoras y señores, qué bonito, lo bonito en esa...